¡Está nuestro invitado! ¡Ay, lo dijeron a la vez! ¡Ay, qué lindos que somos! Tengo acá una presentación hermosa. Me encanta. Para hacer como le hicimos a Fer Dente. Sí, fue hermosa la de Fer, me olvidé de decirte. Fue muy linda. Ay, gracias, Sonzy. Ponemos música épica, porque nuestro invitado es épico. Épico. Es uno de los diseñadores más emblemáticos de nuestro país. Estudió diseño de indumentaria en la UBA y también hizo cursos de moda en Londres y Praga. Llegó a vestir figuras como Katy Perry, Britney Spears, Lana del Rey y Yusha. Señoras y señores, aquí con nosotros en Antes que Nadie, hoy, invitado de lujo, invitado épico, con nosotros... ¡Santiago! ¡Santiago Artemis! ¡Bravo! 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 ¿Qué haces? ¿Todo bien? El trinche no puede creer lo alto que es. No, 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 no pasa nada. ¡Todo imponente! ¡Santi, vino! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué perfumado! ¡Alto look! ¡Prefumado, top! ¡Muy bien! ¡Correcto! Mirá ahí con el... ¡No, no, no! El gorrito de Hugo Moyano. ¡Qué ganas de ir al placar de Artemis! ¡Ay, sí! Siempre siento eso. Las veces que compartimos algún programa dije... ¿Por qué siempre es ideal? ¿Vos sabés que siempre que vienen a mi casa amigos me dicen... ¿Puedo ir a tu vestidor? ¡Ay, sí! Por favor, chicos, es lo más privado que tengo. ¿Pero regalás cosas? Sí. Ah, o sea, si yo vi, te digo, hoy me flasho y todo, me lo das. Si hagas a casa y tenemos unos vinos, ponemos re friendly, digo... ¡Ay, te lo regalo! Escúchame, ¿te arrepentís? No, 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 no. Lo que sí me pasa es que a veces digo, lo regalé, no lo regalé, no lo regalé. Porque la ropa después se vuelve un poco más... Es verdad. ¿Cuándo es el momento, Santi, de regalar una prenda? Yo creo que más para noviembre, diciembre, es el momento para empezar ya a decir... ¡Ché, mirá! ¡Cambio! Cambiando de temporada, hay que guardarlo de invierno... ¿Querés tomar un vino conmigo el viernes? ¿Querés? Vale, yo te traigo un termidor para... A mí me cuesta el temita de desligarme de prendas, ¿no? Ponele, tengo un short amarillo que ya por ahí no se usa más... Y digo, no, va a volver, va a volver, me va a volver a entrar, va a pasar esto... Bueno, guarden los tiros... Bueno, guarden, por favor, los chupines que se están yendo, pero van a volver. Los chupines van y vuelven. ¿Ah, sí? ¿Ah, y vuelven? Vuelven los chupines, viejo. A ver, estaba de nuevo, muy al recto ahora... Sí. Pero todo lo que compré en complot hace 10 años, te digo que vuelve la calza, chico. ¿La calza vuelve? Sí, la calza vuelve. Qué pena, porque la calza me atora un montón. A mí me está pasando que ahora estoy re cómoda con todo lo oversize, así, todo grandote, como que ya no me quiero sentir apretada. Yo era re ladyaga y miren cómo estoy ahora, con un trapero duki, ¿verdad? Y si a... Y si a... Estás muy visa con eso, es verdad. Es verdad, los alos igual de Luisa no. Pero pará, todo oversize es ahora. Todo oversize y todo muy sport. Es como que no hay nada nuevo, realmente. Claro. Estamos muy noventosos, muy principios del 2000. Chicos, el 2000. Haremos el 2000. Está todo dos miliado, ¿no? Mira, a Tini, nadie en tiro alto. No. Nadie. Y andangas, por todos lados. Yo le agarré a Tini y le dije, mira, Tini, yo siento que vos impusiste esta moda y a mí, por ejemplo, me perjudica. Sí, a todos nos perjudica. No, hay gente que... No, ella me dijo a mí... No, no a todos. A ella, gordica, es un fideo, pero el tiro alto te perjudica. Eh, digo, el tiro bajo. No, para mí hay gente que le queda re bien. Muy poca. Yo creo que por ahora lo que veo en demográfica visual son todas pendejas. El tiro alto estiliza, claro. Es para chiquitas, es para 14, 15, las chicas que todavía no desarrollaron, entonces... Ni te hablo de si tuviste un pibe que tenés ahí la sobra, el tiro bajo tenés aquí. Para, yo a la china le había un tiro bajo, ¿eh? Y le queda ahí, bueno. Sí, pero depende de cada cuerpo. Y vos estamos hablando de Tini, la china es como muy hegemónico todo. Sí, igual nada, cada uno se puede poner lo que quiere, también eso es la realidad. Ni hablar. Totalmente. Ni hablar. O sea, según se tiró bajo a full, ¿puedo seguir con tiro alto? Sí, yo creo que lo más importante es que cada uno se ponga lo que quiera. Yo recuerdo cuando en el 2012, hace 10 años, yo iba a Londres y me quería poner los tiro altos de mamá. Y era como medio bizarro, era como, es una lucha cuesta. Y después, en un par de años, se puso de moda. Entonces, vayan con lo que creen y... ¿No sentís que...? ¿Sabés qué? Siento que mi mamá, por ejemplo, tiene mucha ropa de antes, ¿no? O como que me decía, tipo, y la conserva y está intacta. Como que mi ropa es más descartable. ¿Es un error que compro truchadas o que ahora, tipo, hay como... ¿Lo cuidas menos? No sé, mi vieja, tipo, tiene cosas que, tipo, ay, esta la usaba en mil años y dos. Y porque en esa época no había... ¿Una polilla? ¿Un olor a naftalina? Y seriadas como Zara o H&M, que es... Claro. O sea, te juro que a veces me pasa que me quiere matar, que compro ropa en H&M, que me encanta. Y digo, esto no va a hablar mucho. El buzo del trinche de H&M, por ejemplo. Tiene un mes igual. ¿Cuándo lo tengo? Bueno, no tanto con el algodón, pero, chicos, las calzas de ecocuero no duran nada. 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 O sea, te pones y después toda la entrepierna se te empieza a despellejar. Esto me angustia un poco, lavarlo. Porque la campera por ahí no, pero el pantalón con esta cosa, ¿cómo se lava? Los trincher. Me encanta. Todavía no la hemos lavado. No, es de pólvora, los amo. Pero claro, es así a mano, tipo, porque eso no puede lavar. Levanté allí y dije, ¿qué uso que sea nuevo? Porque no me gusta repetir, me gusta repetir. Igual ahora también está como, ¿no? Medio que se está imponiendo que se puede repetir vestido cada tanto y está bien, como está bien visto que, no sé, la reina o una princesa o una megatriz repita como... Sí, cada tanto hay que repetir. Pero me gusta... ¿Qué no te gusta repetir? ¿Para ir a los programas o en tu vida? No, cuando ir a la televisión te querés matar. Porque si no, no, porque si no, usas una vez y lo hay que regalar. Bueno, eso es el Picasso. No, puedes ir. Sí. Estoy libre. Hoy es un Picasso cuando, por ejemplo, grabás televisión, un programa que quedan muy marcados y decís, esa campera de Moschino ya se usó. Bye. Por eso nunca más grabé un programa donde la ropa es de mi placar. Yo te vi. Porque todas las cosas más lindas que hiciste. Vieron la serie que hizo de Netflix. Sí, bueno, todo ese placar no lo puse. ¿No lo puse a ver? Pero sí, si fue hace como dos... Fue hace como dos años la serie, ¿o no? Sí, la gente dice... ¿Te gustó hacerla? Fue un juego para mí, yo me cagaba de risa. No, no, yo te amé. No lo tomo tan en serio. Yo sabés, yo te veía, tipo, me gustaba verte en situaciones como tranca, como almorzando, de té, como en situaciones que estabas relajadas en casa. Los camarógrafos decían siempre, no sé si el trabajo es tan fácil, porque hi. Sí. No era mucho, no era un guión, era chistes todo el tiempo. Todo el tiempo se notaba, se notaba. Contás en una línea de tu historia, más o menos, para la gente que por ahí sabe quién sos, pero por ahí no sabe todo lo que tuviste que cruzar. Hoy hablábamos de prejuicios, de mandatos, de barreras, de un montón de cosas, y vos cruzaste un montón. Rule number one es cagarse en todo. Pero no cagarse de tipo, voy a maltratar a alguien. Es simplemente algo de la mía. I don't care about people. I really don't. Pero no en el sentido de... ¿En el que dirán? Claro, es que tipo, ah, dijiste que te sentías re ridículo. Ah, mirá. Te sentís increíble. Mirá, qué lindo, gracias. Y es un buen gracias y si no, no. Thank you for sharing. No sé. Claro. Esa es la cabeza de uno. ¿Dónde naciste? ¿Dónde nací? En Ushuaia. En Ushuaia. Ah, es verdad. La serie lo recontás. Vas a Ushuaia. El cielo, el océano y después suicidio y terreno. Claro. No hay nada, hay un triángulo. Claro, el sur es hostil. Tengo una pregunta, por ahí no te acordás, pero ¿cuál fue el vestido que más te gustó de la gata infierro de este año? Hubo un montón. El de Genesio me encantó. Cayó, parecía Hollywood. Sí. Re. Me acuerdo que estábamos con Nati haciendo las notas y tenías justo el ascensor al frente mío y bajaban los famosos. Yo estaba, Eche, y guau, y tu, mi ADD. Aparte de Mariam, viste, es como imponente. Alta, no sé qué, y siempre está impoluta. Bueno, me gustó mucho Juana Viale también. Ay, Juana Viale siempre está impecable ya. Juana es como impoluta, es como no puedo hacer nada mal. Sofía Gala. Sofía Gala para mí fue increíble y nadie lo mencionó. No me acuerdo de eso. Creo que Trotaro llegó a Estilo. Toda como Dark Ages. Pero es que ella, que tiene esa personalidad. Hay gente que se puede poner cualquier cosa y le va a quedar bien. ¿Eso existe? Y a realidad, tipo, Juana Viale, cualquier cosa se pone y le queda bien. Sí, es verdad. Tiene una manera de llevarlo. Coincido. Coincido. Tira más para la gente delgada, pero tiene nada que ver con discriminar. Tiene algo que siempre el cuerpo que es más palo le queda. Como hablamos recién, el tiro bajo. Sí. Pero también es un lindo desafío cuando tenés chicas que son curvilíneas. ¿Pero no es también cómo lo llevas? Sí, eso te voy a decir que Juana Viale es súper delgada, pero no es súper skinny, pero es la actitud. Hay algo que tiene la gente que no se puede dividir. Tiene porte, hay gente que tiene porte. Yo me vestí de un caballo y es a fe. ¿Vos tenés tipo de San Martín o una cosa así? Yo se me cruzó la Met Gala con el Martín Fierro. Lo que vos tenías... Lo que vos tenías, ¿era un barbijo? Era como un... Ah, lo discutimos acá. Sabíamos si era un barbijo o algo de... Que sostenía como la... La experiencia de un mambo con Louis Vuitton. Viste que la Louis Vuitton está medio como ecuestra. Entonces quería como un lado re nada que ver. Obviamente sabíamos que iba a ser algo re intenso. Solo para entendidos. Y me la recontraba banco, chicos. Basta, estoy cambiando, estoy madurando. No, pero estaba bueno. Pero es verdad que no sabíamos si era algo que sostenía. No, era así de bozal. Queríamos que sea acomodado para acá. Y después con el maquillaje. ¿Te lo preguntaron? Era como que en persona lo entendía. Siento como que nadie te puede preguntar nada. ¿Viste? Como que te ven y es como... Listo, ese es el look. O sea, no pute. No, pará. Yo sí vi que la... Es Santiago, es Artemis. Artemis es lo que tiene que tener de opinión. En los portales decían, ¿qué se puso? En persona todos, wow. Y después los programas dije, bueno, me van a hacer mierda. Ningún programa... Los programas de aire tipo... Era como... Yo pienso y digo, capaz que... Es raro que dijimos, no digamos nada porque nos quedamos... Como no sé... No, no, no. Es que ya impusiste que vos te vestís de una manera donde además de ser ropa estás como contando algo, mostrando algo, queriendo decir algo. Y es como algo más artístico. Tienes tantos años de ponerme tipo taco de hombrera. Ahora me visto de chongo tipo traje. Eso es más llamativo. Hacen... Sí, claro. Bueno, hoy que te vestiste medio rapero fue tipo... Hoy estás fultero. Claro, viste que vaya burdando. El otro día te vestiste de automovilista. ¿Sabés cómo agarché ese día, no? Ah, yo quiero saber... Ese día se comió con pedigree. Ah, igual que es sacar todo eso. Soy... No soy sabrositas. Ah, yo quiero saber cómo... ¿Cuánto tardás en elegir un look? Tipo, hoy te levantaste y fue tipo... O lo pensaste hace una semana. No, los looks siempre son muy emocionales, ni me levanto. Agarro un suéter y el suéter me dirige a tal, 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 tal. Ni siquiera me viene en el espejo. ¿Arrancás por la parte de arriba o vas cambiando? Eso te iba a preguntar. ¿Por dónde se empieza? No, por lo que sea. Veo unas botas blancas y sé que lo voy a combinar con tal y con tal y con tal. Este sombrero lo compré en Alemania y lo estrené hoy. Por eso es que dije, ok, el rojo va a ir con el negro. Y con qué coincido con el rojo, el Johnson & Johnson que tengo guardado. Entonces es como un teje que no se entiende. Claro, lo entendemos. Y el sobre que dice, this is a perfectly manly bag. Pero escúchame, pero entonces no es que tenés los looks ya armados y según el día elegís, es este. Cada muerte o cada caño de bici esto, sí, me digo, arma tú, cuando me voy al responsable. Ármate el look antes de irte a dormir. Y lo armo y este está más grosso, pero le quito esa cosa medio espontánea de la adrenalina. Sí, la genuidad, la genuidad de cómo me levanté. Es que sí tiene que ver con eso, con la energía del día, con cómo te sentís, con cómo te... Ni hablar de que posta esto es fáctico. En mi caso, aunque sea, no puedo vestirme si no siento. O sea, si estoy reprimido, voy al negro. Voy al negro, o sea, no voy al negro tipo emo, tipo. Pero voy a un negro total. ¿Consciente o inconscientemente? No, es como una cosa involuntaria, consciente, pero sigo mis sentimientos. Santi, me voy a meter un poco más profundo. Estamos en un momento en el que peleamos por un montón de cosas, de construcción, que hoy hablamos de eso. Vos que sos una persona que... Arrancó el mes gay hoy. Ah, te quedé. Ah, mirá, no sabía. Vos que sos una persona que ya se te ve por tu personalidad, ¿no? Que te chupa todo un huevo y aparte lo acabás de decir. Como, chicos, les tiene que chupar un huevo, vayan por lo que... Coincido plenamente. Decidan, elijan y lo que creen que está bien y el resto que les chupo... Arran lo que quieren y no se va felices. ¿Qué le decís a la gente cuando te encontrás o qué consejo das al que le cuesta un poco más como... ¿Te choca cuando a Marian Genesio alguien le grita una barbaridad como pasó la otra vez en la nota? La bracé ayer, de hecho. O cuando estás en una charla y alguien tira un comentario, ¿te enoja? ¿Lo ayudás? En mi caso es una situación complicada porque yo también he dicho comentarios desubicados, nada más que después me dio cuenta de que tenía la tele. Es loco eso. Yo también, Sandy, estamos en un momento, en un proceso. A mí me da cuenta. Lo que sí me molesta a la gente es que no te permiten crecer. O sea, me estás cagando a pedos porque dije gorda, te pido disculpas. Tipo, no me sigan castigando a nueve años. Tipo, basta, chicos. O sea, no te permiten, digamos, aprender de tu error. Claro, es, you were wrong. La taxi, eso fue en el 2020. Moving on. Hay gente que se queda con sus incertesodios. Mirá que yo había gente gorda, chicos. Pero sí es cierto que en lugar, cuando hubo una figura pública, hay que hacerse cargo de ese título, en serio. Por ejemplo, cuando tenés amigos que dicen, ay, ese villero, te hace ruido ya. No, obvio. Yo no lo puedo decir porque no lo puedo poner en plan, o sea, yo ya aprendí, tipo, no se dicen esas cosas. Pero, no puedo. Pero así todo te sigue pasando, que te pasa, que de repente estás con tus amigos y decís... Sí, no, no, no. Y te dije... Sí, en mi grupo íntimo decimos cosas que no hay que decir. Pero bueno, eso es el grupo cerrada a la cortina. Pero sí, no se va llornando, tipo, no decís más. Te juro que tanto reto te queda, no decir más cosas que decís. Incluso cuando digo a veces, pero no para decirlo, sino digo, ¿cómo digo gordo sin la palabra? ¿Digo gordito? Pero ¿te enoja si alguien te dice, tipo, gay, puto, no sé qué? ¿Te enoja o ya no? Es como que, bueno, cada uno que tenga su proceso. No, eso es lo que hago. Lucho con broma. Eh, puto, todos los días. Hola, ¿cómo estás? Claro, está bien. Uh, mirá, te buscan. No, no soy tu amigo. En broma, es como que les sigo la broma. Claro, también porque vos estás en un lugar donde estás bien con vos, te gusta lo que haces, te gusta quién sos, estás seguro de vos mismo. ¿La moda es cruel? ¿Necesariamente la moda es cruel o puede haber moda cruelty free, digamos? ¿Cruel en qué sentido? Cruel, que necesariamente, no, viste como que necesariamente hay un lugar, o sea, hay un punto donde más allá de la época en la que estés, hay un lugar donde la estética finalmente excluye un poco o tiende a eso. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Entendés? Como decir, no, mirá, esto por ahí le queda mejor a ella. ¿Y por qué? Pará, ¿por qué? No lo puse a ella, no lo puse a ella. Es que le queda mejor a un cuerpo o a otro, nada más que creo que lo que está pasando ahora es no decirlo tanto. Claro. O sea, no necesita ser dicho, porque ya sabés lo que puede generar en otra persona. Antes, cuando digamos... Porque aparte medio que es cancelable hablar del cuerpo del otro, ¿no? Es cancelable, es... Están todos... Igual estamos todos muy hipersensibles, chicos. Sí, mal. Por eso te pregunto todo esto, porque hay una hipersensibilidad... Yo soy una persona... Yo tengo 35 años. No pareces. Ay, gracias, bebé. 28. Y me recuesta... No, y me recuestan un montón de cosas de estos cambios. Y como que... Digo, por favor, no me cancelen. Te juro. O sea, aviso. Vos sabés que a veces pregunto y digo, tengo una pregunta. ¿Se puede preguntar si alguien es gay? No, es de unos chicos 18. Claro. ¿Cómo te atreves cancelada, tipo? Claro. Maldito. Homosexual. Y en el punto uno dice como, che, dejame aprender, no me juzgues, no me canceles, estoy aprendiendo. Vos sabés que acá el problema es que cancelar es echar a la hoguera cuando podés enseñarle a alguien, decirle, lo que hiciste está mal, me parece que podés... Listo, ya entendí, no hace falta, tipo... Aparte, ¿quién te cancela? Perdón. Cuando me cancelo la impresión, no llámame. ¿Y por qué pensás que entonces hay tanta cancelación? Porque viene con un tema de... Yo creo que hay gente que está... No todo el mundo cancela. Creo que la gente que cancela tiene un... No sé, yo creo que están enojados con ellos, porque la palabra cancelación es muy violento. Sí, sí, es mucho. ¿Por qué vas a dar de bajo a toda una carrera por un comentario? Dejá a la gente aprender, mierda. Sí, a mí me gusta eso, de no cancelemos, dejemos aprender, salvo... Porque también es como, ¿qué se juzga en la cancelación? Aparte, perdón, los que cancelan, ¿nunca dijeron nada en sus vidas que estuvo mal? ¿Nunca se equivocaron? We are all Jesus Christ. Lo bueno es también reconocer ese error, hacerse cargo y decir, tipo, me equivoco. O sea, tomar conciencia. Y para mí las cosas que se dijeron hace muchos años, obviamente, deberíamos estar todos cancelados, porque también hace muchos años, no se cuestionaban las cosas que nos cuestionábamos hoy, por suerte. Antes se podía hacer un chiste sobre un chico gordo, pero no intentando hacerlo, que a la marea de volver un insulto. Ah, puta, vos sos gordo. O no se puede hacer eso. No, por suerte también, ¿entendés? Está bueno. Claro, es que están las dos cosas, ¿no? Está tipo toda la avanzada, donde de golpe hay un montón de cosas y reacciones. El tema es eso, es cuando termina, o sea, o cuando se te cancela alguien, digamos, ¿no? O cuando por ahí igualás todo, porque a veces pasa que no es lo mismo decir algo por error, cometer un error, que un chabón que de verdad es violento, o que de verdad es misógino, o que de verdad es discriminado. Entonces, cuando vos decís, che, mirá, pará, la cagué, dije esto, no me di cuenta, no estuve bien. Chao, no se cancela más. Es como, bueno, yo las veces que me mandé una frase, una palabra, siempre, les juro por Dios, I'm sure, siempre viene desde que me quiero hacer el chistoso. Vi tantas películas como El Diablo nos hizo a la moda, vos comés hidratos de carbono. Ah, es un chiste, después no funcionó, pero era copiarme una peli. No era tipo de que genuinamente yo quería que la jugando, que ojalá. Me acuerdo cuando Maraté empezó a adelgazar y yo le puse un comentario que no era para nada para hablar de anorexia, era I love your new no carbs look, pero era para él, para Santiago. Él, la persona, I know gordofóbicos, tipo, chicos. Sí, también es verdad que, nada, hay mucha gente que la pasa como el orto, entonces, ahí... No, no, pero digo, del otro lado hay gente que por ahí lee eso y que la está pasando como el orto hace un montón de tiempo. O que le gusta su vida, también. Fácil, cancela. ¿Sabés qué? Quiero saber, ¿cuál fue el primer, o sea, cuál fue el laburo que te hizo llegar al estrellato que estás hoy? O sea, filmar tu serie, vestir gente de Hollywood, vestir todas las celebrities. O sea, ¿cuál fue? Katy Perry, Britney Spears, Lana del Rey. A Lana igual le entregué un vestido, no sé si le llegué a vestirla, pero además sí. Bueno, pero ¿cuál fue el primer laburo que te hizo llegar? Para mí el que, o sea, yo ya venía acumulando, pero el que hizo como el crack público fue Siciliani para los Martín Fiorno. Ah, ¿tenemos el vestido? Quiero saber. Todo fue un freaking before and after. Eso fue antes. Quiero saber cuál fue el vestido. ¿Tenés personalidades que están con vos hace un montón o van cambiando todo el tiempo? ¿A vos te interesa de repente vestir a alguien y decís, che? Ahora con los años me pasa que, por ejemplo, me gusta vestir a gente que posta y mueve el piso. ¿Quién? Antes, por ejemplo, viene Juana Viale y se re... O sea, hay personas que posta... ¿Hay gente que le decís que no? Ahora, politely, sí. ¿Se acercan a vos directamente? Politely, tipo, nunca digo, no tengo ganas de vestirte, pues las matás. Aparte, en el mundo de las actrices, ahí son... Igual es algo que si te llamo y me decís, no, estoy a pleno, ya, si te llamo y estás a pleno, ya sé que es que no me querés vestir. No, me decís, mirá, me vas a vestir. Vos sabés cuando la gente viene con actitud, viste, cuando vienen. Pero sí es cierto que las actrices, por ejemplo, hay que llevarlas como muy despacio, porque hay cierta cosa de las actrices que son como, que no sé, están actuando, que son así de conchuga. Depende qué actriz. Ustedes las actrices, chicas, háganse cargo. Ustedes son actrices, ¿no? La concha de tu madre. No, es verdad, no, y es un medio que es muy narcisista. Yo confío mucho en la persona que elijo que me viste. No, eso me encanta. Me dice que me va a quedar bien, le voy a creer. Sí, yo también. No es que me vuelvo loca, tipo... No, porque aparte está llamando a alguien que se dedica a eso, entonces confía. Sí, no, 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 eso me gusta, que con las clientas con las que trabajo sean mujeres. Te pasa mucho que te llaman con poco tiempo, ¿no? Sí, bueno. Tengo Martín Fierro mañana. La historia de mi vida. Me llaman... Claro, ese es el tema también. Ay, yo me quiso vestir y, boluda, me llamaste con tres días. Llame con un mes mínimo. Y novias vestís también. ¿Cómo? Novias, ¿te diviertes? Sí, sí, sí. Yo hago psicólogo, te saco el pañuelo. Tranquila, Laura. Everything is fine. Y las de 15 son divertidas. Ah, claro. Vienen re fans de Artemis y después llegan y algunas no hablan. Decí lo que dijiste en el auto. Claro, los que vinimos a la panel porque eras fan. Che, ¿vos sos fan de Yuya y la vestiste? ¿Es así? Tengo una licenciatura en Yuya, en NBA. Ah. ¿Y cómo fue? ¿Por qué? ¿Cómo llegás a vestir a Yuya? Bueno, primero que soy fan de Yuya, no era de mi época, era más de mis hermanas, pero yo miraba sus VHS. Me fallaban mucho. Estás como el trinche con Yayo, ponele. Claro. Pero con Yuya. Yayo y Yuya, claro. ¿Qué? ¿Vos tenés? 24. O sea que tu época, claro, vos no viviste la época de Yayo, Yayo. No. Él lo vio después. No, pero como tenía todo grado, tengo hermanos más grandes. Eso me pasó igual con Yuya, claro. Claro, por eso. Claro. Ahí como que llegué casi a la época y Yuya era todo. O sea, cualquiera que no conozca a Yuya, por favor, busque la rock. Yo soy rey de la época de Yuya. ¿Te gustaba? La amaba, la amo. Me encanta. Está por aparecer el momento musical muy común en este programa. Antes que nadie, tirás un tema, tirás una época, en un toque aparece un tema y nos ponemos a bailar y a cantar. Me muero. Estás para cantar Yuya. Pará, contame cómo llegaste a ella. No, fue muy loco. Primero que yo en la época 2017, cuando... Eramos más libres. Me acuerdo que yo sabía que estaba re obse y una amiga de ella, que es productora Barbie, que le mandó un beso, sabía que era íntima. Yo la resubicaba y dije, vamos todos mis fans a poner Arteis by Yuya en el Instagram de Barbie. Le quemaron la gorra. Y ella habló con Yuya, le mostró mi trabajo y dijo, ¿te quiere conocer? ¿Vas a ir a Brasil? Yo tipo, ¿what? Y ahí la conocí y todo divino. Esa fue la parte uno. Qué nervios. Qué locura. La manera es muy autogestionada. La parte dos fue que la producción de Netflix dice, ¿querés conocer a Yuya de vuelta? ¿Querés verla de vuelta? Ay, obvio, pero yo no lo tenía ni pensado. Estaba en Suiza, en pedo con una botella de vino, en una cabaña y me dicen, tenés que llamar, acá está en su WhatsApp de Yuya, tenés que llamarla porque dijo que sí para Todo esto pasa en la serie, tienen que verla. No, fue muy loco. Fui a la casa, la vestí, cantamos, me tatué. No, me vuelvo loca. ¿Qué te tatuaste a ver? Ella me escribió esto, en la mano, en la mano. Me dio un beso. ¿O sea, esta es la letra de Yuya? Y ahí directamente te viste a tatuar. Me vuelvo loca. Es increíble. Para ahí. ¿Se ve? Muy bueno. Eso te lo escribió Yuya, esa es la letra de Yuya, la boca de Yuya. Lo loco es que la gente, o sea, sacando antes de la serie, me acuerdo desde... Pero te lo escribió ahí, ahí con un marcador, para siempre. Y arriba. Y me da un beso en la boca, así, tipo, tra. Lo loco es que la gente, o sea, no sé si ahora, pero al principio me miraban y decían, Ah, ¿qué es? Es Yuya. Ah, wow. Es la firma de Yuya. Ah, wow. Como cringe. Yo tipo, I don't fucking care. I love her. Hay gente que tiene el rombain en el abrazo. A lo mejor. Claro, tal cual. Hay gente que tiene arriba el plate, mal escrito en cursiva. Mirá esto, queremos que nos des una opinión sobre una persona de este equipo. ¡Apa! El cringe en los estrellas de mar. ¡Qué potro! Tirando el... El muy caché. Pará, el Leiser me encanta. ¿Qué pasó, Topi? Meto desde Baronil, ahí marca un amigo. Me encanta. El Leiser me encantó. Sí, sí. Podés condimentarlo este, con un buen sombra. Le metí remerita negra y dije, a ver, eran los estrellas de mar. Me muero, dice, con un sombrero. Con un buen sombrero. Me muero. Y crezaste la de Riquelme. Claro, el topollillo. El topollillo. Igual perdí, pero... ¿El topollillo? ¿Por qué el topollillo? Y por Riquelme, por Román. Riquelme, Román. Un jugador de Boca que un día hizo un gol y le festejó así a... Amo que Cande le explique a Artemis. Román, maldudo. De poco me diría que Carp es River. Sí, Club Atlético River Play. Ah, no tenía ni idea eso yo. Ay, no tengo idea. Me hago un hombrero con una pelota. Club Atlético River Play. Me hago un hombrero con una pelota. Soy muy fruto. Venga, bueno, llevo el desayuno. ¿Querés algo? Ay, por Dios, chicos. Ya terminé el programa, chicos. Ponete algo de Yuya, que quiero hacerlo feliz a Santiago Artemis, por Dios. A ver, algo de Yuya y llegó el pulpo. ¿Todo bien, Pulpito? Pero yo voy a casa, ya fue. No, el copio de raíz de la banca, Yuya, o el botón. Ahí está. Se rebotó con un chiquillo. No. ¿Cómo uso? El gorro de lana. Quiero que me enseñe porque no me cae bien. Pará, quiero decir esto. No está bueno usar el gorro como pene, ¿viste? Así como fotos. A ver, así lo uso yo. No, no, no. ¿Cómo se usa? En Europa se usa así. Perdón, chicos. Arriba te queda. Así. Ay, yo no lo uso así. Ay, pero no te abrigas la oreja. Pero yo me pongo eso y siento que me queda mal. No te querés para abrigar. No te tienes que abrigar, es para cancherear. El shimbo de los hijos. A ver, ¿me dejas probar? Dejo un poquito de pelo afuera, el flequillito afuera, un toquecito. No, no, no. Sí, Santi, ¿no le sacaste ni la etiqueta? Lo tiene que devolver ahora. No, 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 lo compré. No importa. No, pará, ¿quién es el chiste de ese gorro? Es de Hugo Boss. Y yo pensé, boludo que soy, lo veo en Alemania, en la vidriera, y digo, ay, me encantó ese Hugo. Exactá. Cuando voy, era Hugo Boss y dijera, puta pelotorio, ¿no? Hoy tuve que pagar esa cantidad de euros. Oh, la compañera de... Yo la veo desde los Martín y Fierro. ¿Tú te la vestiste? Sí, obvio. Mirá cómo... Dos veces. Santi, nos queda medio como... Dame toda la plata. Sí, queda medio aguachiturro. El flequillo es nuevo, ¿eh? Es de anteayer, para una serie. No es una elección, no me juzgues. Me encanta. A ver, yo quiero... Con esos ojos, mi amor. Ok. Y con esos ojos, sí. Me quedo así. Ojo que Santi ya me contó que él en la cara te dice todo que sí, siempre. Siempre. Como que nos pasó, nosotros hicimos alfombra roja de los Martín y Fierro en los últimos. Y él me dijo, el modo superante, dice así. Yo cuando la persona se para acá, siempre le digo, ay, qué lindo, esto es muy estrafalario de los 70, zarazas, zarazas, zarazas. Claro, siempre hay un chamullito lindo para tirar. La persona se va y dice, esto es una verga. Che, ¿puedo probarme eso? Porque a mí no me quedan bien los borros de lana y quiero que me enseñes a usarlo. Vos te quedan bien todos, estás re bueno. No, no, te juro. Leucolandia. A ver. Para mí tampoco te quedan bien, ¿eh? Antes de verte los puestos siento que no vives. Yo creo que sí, ¿eh? Yo a la mañana digo, quiero ser como el trinche y usar un borro de lana. No te juzgues. Y me pongo y digo, soy un boludo. Pasa que el trinche tiene los pelitos que le caen de acá. El trinche lo pone mal puesto. No, yo soy medio tipo, sit the skins, ¿viste? Sí, no, él tiene su propio vibe, that's fine. Es cuando la gente no tiene nada. No, 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 esto está mal. ¿Dónde está Leuco? El flequillo. A ver. ¿No me agualí? No, pero parece calvo. Acaba de decir que no se usa así, que no se usa los penes. Claro, lo tenés muy abajo. Igual para, la cosa así medio heterosexual. Carpa. Carpa. La cosa es straight man, va. Está re stripper, tipo que abajo está en bolas. No parece calvo. Ahí, ahí, ahí va. Siento que está en bolas y que nos va a traer un regalo de Navidad. Me encanta. Te queda bien, Diego. Potriz. Raro. ¿Qué es el trinche? ¿Quieres su primer plano? ¿También, chicos? ¿También o...? Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Trinche. Están buenísimas. Igual para que te quedas abiertas, te das vueltas y haces lo que te dices. No, no, no. Para, puedo probar ese... ¿Estamos en confianza si queda acá? Si queda malo. No, decime. Pará. ¿Cuándo estamos? A ver, animate a criticar algo. Que no sea a mí que te hace que hay confianza. Este que es como más tranqui, porque el de Hugo es como muy... Es muy llamativo. Hace falta más accesorios en este lugar. Yo sé que parezco el ladrón de mi pobre angelito, parezco, boludo. ¿Cómo? ¿Parezco el ladrón de mi pobre angelito? Marv, 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 Marv. Me queda muy mal, boludo. Pero le queda bien a todo el mundo. Me dio, me dio frosona esta. ¿Y a vos cómo te queda? ¿Te probaste? Sí, pero no me lo pongo así en plan pene porque me siento muy malo. Entiendo. Claro, así queda como re... No, no, no. Claro, vos te quedas bien, boludo. Y siente que tampoco es mío. Yo soy otra cosa, pero hoy estoy en plan carche. Mirá el visa, mirá el visa todo trapero. Full trapero, Artemis. Por favor, chicos. Así estamos, muchachos. ¿Cómo te cambia el look un anteojo, eh? Igual. Re. ¿Me puedo probar eso? Re, no es falopa solamente. Solo para disimular. Solo para disimular. Y este me encantó, eh. Ese es fantástico. Esto es muy magrito. ¿Qué es? ¿Una cartuchera? Es un sobre para varones y mujeres y dice, this is a perfectly manly bag. Yo es así. Ahí tienes el celular, las cosas. No es muy cómodo, igual. Me gustan estos. Me divierten. Es lo más incómodo que vi en mi vida. No tengo cara, pero me divierten. Pero me gusta. ¿Dónde están los cachetes de carne? Está candea. Atrás de ese... Y aparte con el animal print. Soy un barbijo, estoy un 10 con eso. Ahí está, mirá. El look, total look de Artemis. Pará, que lo compré esos lentes y lo usa Bizarrap, en serio. Yo no sabía. Sí, claro. ¿Son estos los de Luisa? Y no sé, se parecen. Yo busqué, aparte no sabía. Yo no sabía que ni era Bizarrap. Ahí va cande, eh. Nomás arriba gordies. ¿A mí me queda todo como el orto? No, no, sí, sí. Es que cada vez que lo puedo creer que lo estoy... Ahí va, antiojos gordies. Antiojos. Ey, ¿qué pasó ahí, papi? Elegante que lo qué? No, si te queda para el orto, es verdad. Es que me queda como el orto. Hay algo, pero ¿por qué? ¿Qué culpa tiene él? ¿Qué tiene mal? Que te va a quedar para el orto. Me queda re bien. No, esto. Me parezco que estoy haciendo un tratamiento... ¿Estás haciendo con alguien? Dame los lentes. En Saldiva. Sí, sí, sí. Dame los lentes. A mí el gorro te quedaba re bien, David. Dame los lentes a mí. Accesorista. No, te caíte a visita. Parece una tía, literal. La bobe, parece. La bobe. Me viene con los grisos y todo. La leuco. Ey, vos estás muy canchera, reina, eh. Vos estás muy canchera. Pero esto ya le queda todo bien y a mí todo mal. Te queda reído. Esto no me queda tan mal igual. Tu vara está bajísima, eh. Pa' eso, pa' eso. Le queda lindo. La bobe leuco. Por favor. La bobe leuco me gusta. La bobe leuco. Me encanta. Qué increíble igual. Como un gorro, un anteojo, te cambia la actitud. Como te deja sin cachetes. Es increíble. Claro, tenés más cara. Yo llegué reyó y mirá cómo estaba. Era un ladrón. Sí. Un ladrón. Te robo, boluda. Sí, te cambia. Te cambia. Vos te das cuenta cuando te ponés, tipo, te clavas el conjunto. Decís, guau. Y decís, no. Es un grano. Muy completo. La cabeza, todo el auto me dice, tipo, tengo, necesito un sombrero. Pero es como un grito. Es como. ¿Siempre le estás a algo? Siempre. Mirá. Y a veces te pasa que te arrepentís y decís. A través de los años. Cuando veas fotos, después de cinco años, digo, voy a haber bajado un cambio al sombrero. O sea, falta. A la mañana estás como rápido y decís, me pongo estas zapatillas. Y después estás bajando en el ascensor y decís, no eran estas. Cuando eras más chico. Sabías que eran las que iban hoy y la puta. Y estás todo el día mal. Sí. Cuando eras más chico y veías fotos de cuando tenía, no sé, 23, 24, 25. Veías fotos y digo, guau. Podrías haber sacado el sombrero. Pero hubo una necesidad tan fuerte de hacer tanto show. También las modas cambian, ¿o no? Re. Como que lo que antes estaba bien, ahora lo voy a hacer. Los sombreros ya no están tan de moda. Y además vos en ese momento estabas queriendo decir algo. No solamente vestirte para ir a laburar. Eso también. Una puta necesitada. A veces menos no es más. Sí. Vos sabés que a veces, bueno, si vas a verte con un chico y vas a estar como querés bajar un cambio, ya saben que sos vos. Unchí una remera y coges, boludo. No podés estar, tipo, remontado para estar con un pibe. No. No da. No da. No da. ¿Cómo es el look para una primera cita? Chill. O sea, primera cita en unas birras, ¿entendés? ¿Cómo caés vos, claro? Labios pintados. Ahora el shock es que yo vaya de chabón, tipo, re tranquilito. Pero, por ejemplo, si es en mi casa, pijama no me molesta. ¿Primera cita en pijama? No, bueno, un chico y una remera. ¿Chico y una remera? Porque ya saben que sos... No te podés montar todo. El chico de moda, Artemis. Claro. Encima caés de follera, lo haces mierda por el pibe. ¿Qué ha traumado? Y nosotras, eso, ¿yo me pinto los labios para una primera cita o no? No, en ustedes. No, porque se chapá, gordo. ¿Cómo sería con los varones y las mujeres? ¿Es todo tan diferente? Yo igual me monto un poquito. Pero poquito, tipo, el montado que no parece tanto. A mí. Al pibe te monto. Pero también, si todo sale bien. Depende también de tus intenciones, de lo querés garchar, no querés garchar. Queremos, queremos. Sí, entonces, la tanga y el tiro abajo tipo tini. No, no, eso para mí es un montón. Es tipo, comeme la cake head. Para mí es tipo, tranqui, pero como que parezca tranquilito, pero en realidad lo repensaste. Claro. En mi caso pasa que cuando me... Por ejemplo, si me entramos, venimos en pedo a mi casa y yo ya estoy así. Cuando me ven el outfit change, cuando ven que estoy de jean y buzo... ¿Qué pasa? Hacen... ¿What? ¿Es una persona? ¿En serio? Wow, mirá la voz a Santiago. Escogible. Ponele ahora que te veo así, solo con los aros. Digo, me gusta también. Sí, es lindo. Está bueno. En unos gin tonics hablamos. Porque como que también decís, viste que... Es muy lindo, Eli, se tapa todo. Claro, no te tapa todo. Claro, me estaba tapando mucho por mucho tiempo. No me daba cuenta que tanto personaje... Eso yo no tengo cara. Opa acá un poco él. Bueno, ¿dónde está el chico? Y no sé qué pasa. Algo me estás escuocultando. ¿Qué hay detrás de eso? A mí igual me pasa, no sé si es... A ver, Trinchito, si coincidís. A mí me gusta, mientras menos producida, más me gusta siempre. Si eso dicen ustedes, porque no se dan cuenta, que a un polvito te tiraste para que te la cara de muerto. Yo te juro... A ver, me ha costado mucho reconocerme a mi chico. No, no, a mí me lo juro, a mi novio me dice, yo prefiero que no tengas nada. Siempre prefiero... Yo te amo. También hay gente que no quiere que estés muy arriba porque no quieren que estés muy arriba. No, no, no. A mí me gusta cara lavada. ¿Sabés cuántas? Sí, yo andaba. Para mí estás mucho más linda. Sí, que sí. Pero yo me tiré unos polvos. Sí, está bien, una cosita mínima. Y unos polvos, si no te diste... Esperá, así con este outfit... ¿Pedés con un chico? Yo, por ejemplo, si lo invito a mi casa, primera cita, puedo estar así. Para mí está perfecto. La cara, la cara. Me gusta. Dale, hablá, cagón. Apruebo, mierda, apruebo. Está bien. Nada, no está acabada de frío ahora. Yo soy chivona. Yo estoy con buzo blanco y tengo frío. Chivona de agua, chivona acuática. ¿Puedes detectar cuando el chico ya está empezando a gustar de vos? Sí. Y también cuando no, que jamás me pasa más seguido. ¿En serio? ¿Cómo te das cuenta que gusta de vos ya por verte? No, al principio no. Ya te desestima que sos conocida. Son todos desconocidos. Te decís, ay, pues sale de la radio. Yo me doy cuenta si ves que empiezas a sacar charla, que está contento, que se te acerque un poquito. Pero algunos son cagones, entonces capaz no se te acercan. ¿Por qué no mencionas? Algunos son cagones. Por eso es que hay que darles un minito para aflojarlos. Totalmente. Bien minito. Te juro que soy gran creyente de que el alcohol afloja. Pero para decir que tenés cuidado porque después, como me dicen a mis amigos. Vos los emborrachás, los drogás. Vos los emborrachás, los drogás. Pero tampoco. ¿Qué es lo bueno? Vos los emborrachás, el igreste. Voy a decir algo. Para mí hay muchos varones que no quieren beber mucho porque tienen miedo de luego no funcionar. Entonces están medio reacios. Sí. Entonces no nos desinhibimos. Yo siempre que ofrezco alcohol... Sí, me drogaste. Siempre que ofrezco alcohol arrancan con... No, está bien. Capaz que es de contexto. A mí me da paja que me digan, no, no quiero tomar nada. Ay, pero perdón. ¿Qué pasajeros? Tienen que desinhibirse para... Es un poco difícil. No nací de novio, nene, pero primera cita llegás. No, pero no nací de novio, boluda. Sí, hola. ¿Qué música querés escuchar? Yo amo a la gente que es zarpada. Yo soy resarpado de una, ¿eh? La gente tranquila y me aburre, te juro. Necesito que la gente que diga, ah, sí, vamos a tomar cuatro shots. Yo si ya nos vi... Si ya fui hasta tu casa, nos vimos, está todo medio claro, ya está. ¿Pero cuándo está todo medio claro? Y casi siempre. Cuando acabás de llegar, para mí ahí resolvés si la otra persona te gusta. Por más que hayamos chateado un montón. ¿Qué? En el momento que te veo. Chicos, nos damos la apuesta. Ustedes, Diego, Nati, chicas, a ustedes les pasa. ¿Qué? Cuando se encuentran con alguien, obviamente que ya saben quiénes son. Y eso ya es un estigma. Entonces, cuando esa persona redobla la apuesta y no le importa que sea Nati J, y hace, ah, sí, Nati J, tres shots. O lo que sea, cuando se zarpa más que vos, jamás. Sí, ahí me gusta. Ay, a vos te calientan, ¿eh? Vale, también estás. Sandy, sos lo más, gracias por venir. Gracias por venir, Santucci. Los amo. Me encantó, me siento re parculi. Santi Artemis, uno masos, obviamente, de grupo. ¿Ustedes qué tienen hoy? ¿Está el Chino Leunis? Está el Chino Leunis hoy con nosotros de conductor invitado. Qué lujazo, por Dios. Vamos a estar saliendo también con Nico, que está ya en Londres, ¿no? Está en Londres. Sí, Nati, no vuelven toda la semana. ¿Van a tener más conductores invitados o no se sabe? Yo debería saberlo. Y yo creo que sí. Probablemente no lo sé. Está bien, muy bien. Pero, nada, re contentos, la verdad, saliendo así con Nico por el mundo, re divertido, soy con el Chino Leunis. Así que, nada, quédense todos los que están ahí. Nos quedamos. Y a ustedes, hasta mañana. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!